hola amigos míos y amigas bienvenidos en este vídeo de hoy les diré cómo pintar sobre pladur vamos a pintar las paredes o los techos que estén en pladur lo primero que vamos a hacer es lo siguiente bueno lo que estamos haciendo ahora mismo es lijar todo lo que es las juntas porque aquí ahora mismo no lo entregan con las juntas ya emplastecidas y las cintas ya puestas y luego emplastecidas las cintas de las juntas entonces vamos a lijar esos bordes que les estoy señalando ahí porque hay que dejarlos lisos lisos para que quede bien terminado y a nivel en este caso lo vamos a pintar con temple pintura al temple porque es el techo de un baño que le han puesto pladur vamos a usar ese rodillo que acabamos de ver ahí un rodillo peludo y una brocha de este tamaño también puede ser una brocha más grande para recortar lo que es las esquinas como lo pueden ver pueden dejarlo de ese ancho el recorte que sacan un poquito desde la pared del azulejo al techo unos 10 centímetros o así más o menos recuerden lijarlo muy bien mira que ya no se ven los bordes esos que se veían antes de todas formas lo tienen que revisar por si hay que emplastecer algo y no te lo han dejado bien los pladuristas pues lo revisamos y hay que emplastecer algún tornillo o algo que se haya quedado por ahí mal lo revisas vamos a empezar a darle con el rodillo así de esta manera lo mojamos y empezamos a darle de las esquinas para afuera a recortarlo también pero ya con el rodillo va a quedar fenomenal este techo esto es un baño que acaban de reformar y han cambiado lo que es el azulejo las baldosas el suelo han cambiado la bañera por plato de ducha y también le han puesto las luces nuevas recuerden proteger bien lo que es las luces le ponen una cintita alrededor y los azulejos también le ponen un plástico de esta manera como lo pueden ver ahora mismo para que no se manche nada porque es una pena si está nuevo está limpio que lo manchemos bueno entonces empezamos a a pintarlo así le peinamos bien ya que el pladurista es es muy liso para que no quede la huella del rodillo le peinamos bien así de esta manera amigos míos y amigas les invito a que le den me gusta a este vídeo y que me apoyen para que youtube me ponga en las primeras posiciones de búsqueda y si quieren también les invito a que se suscriban a mi canal y si tienen alguna duda acerca de cómo pintar el pladur pues me dejan en los comentarios yo les contesto con mucho gusto cualquier duda de acuerdo mira la ducha estaba también recién puesta nueva le hemos puesto un plástico al sanitario al suelo le hemos puesto también mantas o plástico lo que lo que puedan ponerle para que no se manche vamos con la primer mano de esta manera luego recuerden que también tenemos que recortar los poquitos alrededor con la brocha y con el rodillo yo recomiendo siempre pintar los baños cuando están nuevos en pintura de temple esta pintura porque porque los baños cuando se duchan suelta un calor que se llama condensación y la pintura plástica no deja que respire no deja que penetre en cambio por el contrario el temple transpira entonces evita que se haga esa condensación en los techos por eso yo siempre cuando veo un techo nuevo de escayola o de pladura en este caso les aconsejo a los clientes que lo pinten en temple porque les va a durar mucho más y no se les va a hacer esas manchas negras y ese modo de la condensación como son baños pequeños no tienen por donde respirar es recomendable pintarlo siempre con templo cuando están nuevos porque si ya le han pintado en pintura plástica ya no se les puede pintar en templo porque ya queda la pintura de bajo plástico y va a ser peor bueno ahí ya hemos recortado el foco o la luz y vamos a seguir pintando lo que es el techo entero le vamos a dar la primera mano así bien peinadito ahí venimos como es un baño pequeño hemos decidido darle con este rodillo que también pueden usar un rodillo más grande y claro van a ir un poco más rápido pero bueno como es pequeño pues vamos a hacerle así con este aunque lo recomendable es un rodillo grande normalmente los pintores usamos un rodillo grande para estas cosas pero ya como digo como es un techo muy pequeño pues no vale la pena manchar un rodillo grande le hacemos con este ya está pues ya casi tenemos la primer mano amigos míos y amigas luego les muestro cuando haya secado la primera mano y le vamos a dar la segunda también para que lo vean recuerden que para la segunda tiene que estar bien seco la primera mano porque si no lo que ocurriría sería que lavamos la primera mano si no está bien seca y le empezamos a pasar pues vamos a quitar la pintura de la primera mano entonces recuerden que se que bien lo pueden secar con un calentador un secador si tienen prisa y si no en un par de horas ya estaría seco para dar la segunda mano o puede que antes depende si es invierno o verano en verano yo cálculo que en una hora está seco y en invierno un par de horas repartimos así esta manera la pintura la peinamos bien no me canso de decirles porque es muy importante que peinen bien vale y yo voy a acelerar la cámara para que vaya más rápido y no se nos haga tan largo la primer mano que estamos dando una vez que ya la terminamos le la pongo otra vez normal bueno el hecho es que ya tenemos la primera mano dada ha quedado así ya está seco ya ha pasado más o menos una hora y ha quedado así mira cómo cubre con la primera mano no está mojado no se ve tanto ahora vamos a darle la segunda mano el mismo procedimiento amigos míos y amigas vamos a recortar lo todo alrededor así como venimos con la brocha pequeña no le peinen mucho solo los aquí en este caso ya no le peinen mucho lo más rápido posible porque si no vamos a lavar la primera mano vale tratar de peinarlo pero rápido es lo que me quería decir que de pronto no me entiendan bien entonces repito vamos a pasarle la brocha rápidamente y peinarlo rápidamente igual hacemos con el rodillo le pasamos el rodillo le peinamos lo más rápido que podamos para que no nos pase lo de si nos quedamos ahí dele 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 que te pego vamos a terminar pelando la primera mano entonces tratar de peinarlo bien pero rápido sin pasarle demasiadas veces lo normal vamos y ya seguro que con la segunda mano queda este techo terminado los techos de pladur y las paredes de pladur cuando se pintan en temple con dos manos suelen quedar terminadas ahora si se pinta en pintura plástica hay que darle unas tres manos depende de la pintura bueno amigos míos ya tenemos hemos quitado las cintas de los poquitos los plásticos y así ha quedado el baño pintadito cuando sé que les hago una toma ya seco para que van como blanqueo mira aquí ya está seco y ha quedado así mira qué blanquito ha quedado vale espero que les haya gustado este vídeo que que si les ha gustado de verdad pues le den un me gusta dejen algún comentario si quieren compártanlo con alguien y si no están suscritos a mi canal les invito a que se suscriban que van a venir más vídeos más interesantes para que aprendan muchas cositas muy guays bueno un saludo y hasta el próximo vídeo chao